señores he decidido que quiero una nueva intro para mi canal de youtube voy a volver a youtube yo sé tenía meses sin subir vídeos pero como mi roster self le ha ido tan bien creo que me tengo que dedicar un poco más a mi canal de youtube entonces así que mandenme correos voy a elegir una intro de ustedes literalmente esto va a ser divertido porque va a ser como entre nosotros suerte chicos y les daré los créditos por aquí si hay uno que más vamos a ver lo que hay uno que me gusta mucho pero hay otro que me gusta mucho yo lo voy a poner los dos porque que si me gustan los dos no se va a ser difícil sé mí misma tú estás hablando conmigo claro que yo estoy hablando contigo porque tú me habla así porque estoy moleta y tengo hambre no me molete que tú sabes que no me gusta que me molete yo tengo una pizza allí ya yo no estoy moleta era relajando tú eres linda cuando tú eres hermoso como yo que soy muy bella hasta quitándote el maquillaje tú te beses y es que sin mentir mírenlo mírenlo ustedes ni me voy a quedar callada solo mírenme que fecha es que yo no lo sé yo no le puedo ni contestar esa pregunta porque que yo soy muy bella yo yo ni siquiera quería ser bella yo nací así así yo nací esto me ha encantado soy guilladamente soy engordadamente engordo solamente de ver la comida enfrente no te gusto y nunca te gustaré porque gorda para siempre 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 señores yo estoy aquí que telemundo está invadiendo mi privacidad esta entrevista va a ser literalmente la entrevista más natural mía que se den visto en su vida que es que soy loca me rio como una loca solamente soy la loca que tiene a la gente loca porque soy luz mi gente vayan a ver el último vídeo de marco y esta nieve y eso hielo entonces decidí hacer un vídeo mostrándoles mi colección de pelucas voy a mostrársela unas por unas y les voy a decir como en qué ocasión así que yo me la pongo este es mi segmento especial para chairo saludos pabellón sí jay sí que seguro vean esto comencemos ok si yo fuera flaca mi canción fuera así soy que ya da mente soy en flacada mente en flaco solamente de ver la comida al frente no te gustó y nunca te gustaré porque gorda para siempre 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 yo seré porque soy vaga oh my god esto siempre me encanta demasiado yo creo que esto por esto lo que más me gusta de la caja completa debo de adelgazar yo nunca me casaré porque a nadie le voy a gustar que soy loca y me rió como una loca solamente soy la loca que tiene a la gente loca yo soy rara soy gorda y no bonita y soy molesta casi todo de mi apesta yo soy perfecta y brilladamente apesta porque ella quiere mi pizza y no comparto mis peces i like me better when i like me better when i'm with you i won't stop get guap 10 white toes and them toy flip flops mannequins and pedicures i'm always tip top when they say i'm not hot all these lies need to stop cause i'm icy white haters wanna fight me never Ok, ya llegué Acabo de llegar literalmente Al cielo Yo me siento muy sentimental Porque yo escuché la canción de Maite Como yo te quiero, yo quedé mala O sea, esta canción está bonita Me hizo entrar en sentimiento Me recuerdo al amor de mi vida En la pizza Deslicen y escuchen La canción está tan preciosa